A dos semanas de su estreno, Adrián Marcelo ha sido acusado de clasista, misógeno, machista y xenofóbico. Este martes su nombre se ha posicionado como la principal tendencia en X, donde cientos de miles de usuarios exigen su expulsión del reality show tras participar en una acalorada discusión con Brigitte y Galamontes. ¡Comenzamos! Durante la mañana de este martes en la red social X, cientos de miles de usuarios exigieron a la productora de la Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, expulsar al youtuber por promover un discurso de odio. También otro amplio grupo de tuiteros recolecta firmas para que le sea cancelada su cédula profesional como psicólogo. Sin embargo, en medio de la controversia que dominan las redes sociales, cabe hacer la pregunta. ¿De verdad puede ser expulsado Adrián Marcelo? De acuerdo con las propias reglas de la Casa de los Famosos México 2, solo existe un escenario para que la producción expulse. La Casa de los Famosos dos es un reality show ideado para generar polémica, por ello la inclusión de personalidades tan disímiles y extremas como el caso de Adrián Marcelo, un creador de contenido que permanentemente camina en el borde de la cancelación digital. Aunque su estrategia puede ser cuestionable y muchos de sus comentarios son políticamente incorrectos, lo cierto es que el Reggio Montano juega con base a las reglas del programa, evitando incurrir en una, cometer actos de violencia. Lo anterior con base al reglamento que todos los participantes aceptaron previo a su ingreso a la Casa, entre los apartados que destacan se encuentra el número 7 que dice, no hay tolerancia hacia la violencia física. Por lo tanto, si un incidente de este tipo llega a suceder, se puede llegar hasta la expulsión del reality show, dependiendo de la gravedad. Un antecedente inmediato que sirve para ilustrar el posible escenario en el que Adrián Marcelo podría ser expulsado sucedió en la reciente emisión de la Casa de los Famosos de Telemundo. En febrero pasado, la jefa decidió expulsar al ex pelotero Carlos Gómez por propinarle un puñetazo a Rodrigo Rome. Y bien, queridos amigos, pues mientras sus agresiones sean verbales, no será expulsado de la Casa de los Famosos México. Ni modo, así es el juego. Como la ve. Bye.